No es cierto, ¿verdad? Lo que hacen es difamar alimentos nutritivos que nuestro cuerpo necesita y de origen natural. La avena no se puede convertir en puro azúcar porque tiene muchísimos más nutrientes que nos ofrecen a nuestro organismo. Ofrece fibra soluble e insoluble. Quiere decir que tiene fibra que ayuda a los niveles de absorción lenta, por ejemplo. Eso quiere decir que no llega directo a afectar los niveles de azúcar en sangre. Y la insoluble es la que nos ayuda al tránsito intestinal. Entonces, cuando aparte también aporta proteínas, minerales, vitaminas, cuando un alimento rico en nutrientes no se convierte rápidamente en glucosa. Y menos lo vamos a comparar con azúcar, ¿verdad? Azúcar refinado, nunca. Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Y de la mano de especialistas, recorramos este viaje de evolución. Este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Transforma tu vida, transforma tu casa con Cemento Stark. Bienvenidos. Hola, tribu de almas conscientes. Qué alegre estar nuevamente con ustedes expandiendo la conciencia, aprendiendo en voz de los expertos qué es aquello que ayuda no sólo a subir nuestro nivel de conciencia, sino a mejorar nuestra calidad de vida, tanto en la parte emocional como en la parte de alimentación, la parte física, el ejercicio, todo lo que involucra el ser humano para ser un ser íntegro. Esto es lo que nosotros promovemos acá en Carolina la Mujer de hoy. Y hoy está con nosotros para conversar sobre mitos y realidades de la alimentación. La chef Gisela de Gramajo, ella está especializada en nutrición y es autora de los libros Feliz y Saludable. Si querés, Gisela, ahorita les quiero yo presentar antes de que comencemos la conversación contigo, son dos libros muy lindos. Estos libros, ella nos contará Gisela dónde los pueden conseguir, pero Feliz y Saludable y el otro es Alimentación y Estilo de Vida Saludable en Familia, que es el segundo, porque ese es el verdadero interés de Gisela de podernos llevar de la mano para que lo hagamos de la mejor manera. Y si ustedes de los que creen que a cierta edad ya no debe comer tales alimentos, que si es muy activo, entonces si se permite comerse otros, que si son light, que si son, en fin, todo lo que se puede decir sobre un mito y una realidad de la comida, acá es el espacio, bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Hola Gisela, qué alegre tenerte nuevamente por acá en esta tu casa. Gracias Carolina, yo feliz y encantada de poder aquí platicar de un tema tan importante que son los mitos que a veces pueden hasta causarnos daños a la salud, creer en información que no es real. Claro, porque muchas veces lo único que hacemos al comer Gisela es quitarnos el hambre, no nutrir nuestro cuerpo con una alimentación variada y saludable, de verdad, entonces balanceada, variada y balanceada. Vamos a empezar entonces, Gisela nos propone 20 mitos a revisar, y yo, no, cierto, no es cierto, no es cierto, decía, leí todo eso. Empecemos por el primero, la mejor fuente de calcio es la leche. Lo hemos escuchado toda la vida. Toda la vida es un mito que viene de la publicidad de un producto. Y tuvo tanto éxito que se repitió en otros productos, en otras marcas, ¿verdad? Y nos acostumbramos a verlo que llegamos a creerlo. El calcio sí, sí se encuentra en la leche, en alto contenido, pero no es lo mejor. Lo que te dice el mito es que con un vaso de leche tú ya estás, ¿verdad? Tú ya estás con tu contenido de calcio muy bien, ya no necesitas nada más, tus huesos van a estar fuertes y sanos y suficientes. Pero la realidad no es así. El calcio es el mineral que nuestro organismo necesita en mayor cantidad, en comparación a los demás minerales. Eso quiere decir que lo necesitamos a lo largo del día, no solo con un vaso de leche. O sea, la leche está bien, pero no es la mejor fuente. También tiene que ver que necesitamos estar saludables y comiendo balanceado, porque el calcio no se absorbe si no está la presencia de la vitamina D. Entonces, no solo se trata del vaso de leche. Incluso el mito lo que dice es que los niños necesitan tomar leche casi que el resto de su vida para estar saludables y crecer bien. Y en realidad no es así. Cuando el niño termina la lactancia materna, rápido lo pasamos como que a la pachita o el vasito de leche para que esté tomando leche, pero si él lleva una alimentación saludable, pues no lo necesita. Hay alimentos que aportan mucho más cantidad de calcio y hay de origen vegetal y de origen animal. Como por ejemplo, las sardinas, están los garbanzos, el brócoli, la espinaca, las semillas de linaza, de chía. Con incluir eso, a lo largo del día vamos a tener un buen aporte de calcio. ¿Sardina, garbanzo, brócoli, chía? El linaza, entre otros, ¿verdad? Hay muchísimos más, pero la cosa es que vayamos como incluyendo porque necesitamos ese mineral a lo largo del día, no solo una vez. Obviamente también los lácteos tienen un buen aporte en calcio, no solo la leche, está el yogur, los quesos, bajos en grasa. Sí, ahí tomemos en cuenta, tú mencionaste la vitamina D, el sol es la fuente de vitamina D natural, puede ver también el consumo de esta en un suplemento, pero el sol es el que necesita nuestro cuerpo para que se fije el calcio en los huesos, en los dientes. Bueno, nos sirve para todo, a todas las mujeres que están embarazadas, por favor, cuiden esa parte de la ingesta adecuada de calcio. El calcio también tiene un papel importante en la función celular, entonces sí es como muy importante que tengamos un buen consumo de calcio. Y con lo de la vitamina D, con 15 minutos como tú dices, pero sin protector solar, es importante que esos 15 minutos sean directos a la piel. Y es el sol de la mañana, por eso los bebés cuando nacen con ictericia, que están amarillitos, es el sol de las 9 de la mañana, no es el de mediodía, no, 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 ese le va a chicharrar la piel. Ay, sí, no. Y no use más la excusa de es que le doy leche, le doy pacha hasta los 5, 6, 7 años porque no come. Vea la forma de aprender a que su hijo guste de los alimentos, pero la mejor forma que va a tener de enseñarle es con su ejemplo, en general. El segundo mito, la avena es tan dañina como el azúcar refinado, en la sangre se convierte en pura azúcar. No, no es cierto, este mito es producto de las personas que promueven la dieta sin carbohidratos, alta en grasas como la dieta cetogénica, la keto. No es cierto, ¿verdad? Lo que hacen es difamar alimentos nutritivos que nuestro cuerpo necesita y de origen natural. La avena no se puede convertir en puro azúcar porque tiene muchísimos más nutrientes que nos ofrecen a nuestro organismo. Ofrece fibra soluble e insoluble. Quiere decir que tiene fibra que ayuda a los niveles de absorción lenta, por ejemplo. Eso quiere decir que no llega directo a afectar los niveles de azúcar en sangre. Y la insoluble es la que nos ayuda al tránsito intestinal. Entonces, cuando, aparte también aporta proteínas, minerales, vitaminas, cuando un alimento es rico en nutrientes no se convierte rápidamente en glucosa y menos lo vamos a comparar con azúcar, ¿verdad? Azúcar refinado, nunca. Tiene muchísimos nutrientes y sí debemos de incorporarlo a nuestra alimentación. De hecho, en la alimentación saludable se promueve como el mejor cereal para el desayuno por su excelencia. Cuando se come crudo, cuando haces como un muesli. Delicioso. Claro, y lo podemos integrar de muchas formas. Es muy amigable. La podemos comer cruda, cocinada. Realmente no es cierto. Para que también podamos aprovechar la fibra, es importante que sea integral. Porque si está la avena procesada, blanca, hecha polvo, pues no es tan dañina tampoco como decirlo, se va a volver azúcar y va a afectar, pero es mejor la integral. Así podemos aprovechar todos los nutrientes. Ok. El azúcar es saludable porque es natural, ya que viene de la caña de azúcar. También es el ron, se diría, entonces, porque también viene de la caña. Sí, viene, su origen es natural. Viene de la caña de azúcar, pero pasa por procesos de refinamiento donde pierde absolutamente todos sus nutrientes. Y si llega, es un azúcar simple, ¿verdad? Es un carbohidrato simple, llega rápidamente a afectar los niveles de azúcar en sangre, directo. Y no aporta ni un solo nutriente, nada. Entonces, este sí no es saludable. El hecho de que sí hay mucha confusión todavía, todavía por la misma publicidad, ¿verdad? Porque es natural, porque eso es lo que se maneja, ¿verdad? De dónde viene. Pero realmente tenemos que poner atención los procesos y qué es lo que estamos consumiendo. ¿Qué beneficios nos trae? ¿Realmente nos trae beneficios el azúcar? No. Y es que está metida en todo. Por ejemplo, el jarabe de maíz. El jarabe de maíz. Está metido en todo. Y es terrible. El jarabe de maíz lo producen también de origen, ahí viene del maíz, pero no. O sea, sacan el polvo como el puro almidón y ese ya lo meten a procesos químicos para poder sacar el jarabe. ¿Por qué lo hicieron? Porque es más barato que el azúcar y le sirve como estabilizador de sabores. Entonces, está metido hasta en los productos salados, dulces. Uno cree que porque es salado no tiene nada de azúcar y va al tope. Y uno va, si se va a dejar guiar, porque hay solo dos cucharaditas, usted de la azucarera a lo que sea que se lo eche, no. Hay que medir lo que está consumiendo. Lo que está en todo. Desde la fructosa, hay vegetales que tienen como la zanahoria y la remolacha, que son altos en azúcar. Entonces, todas esas cosas son las que dice uno, pero si yo solo fruta como. No, pero si yo a ensaladas me la paso, pero es que ahí no están ni observando ni se han dado cuenta todo lo que están consumiendo dulce en su alimentación durante el día. Así es, y aunque sea un producto saludable, natural, así como tú dijiste la zanahoria, pero si te pasas la zanahoria todo el día, siempre va a haber un efecto secundario, siempre va a haber un lado negativo. Y que no es lo mismo el índice glicémico que tiene la zanahoria cruda, que tiene la zanahoria cocida. Claro, pero siempre va a ser más saludable que consumir productos con azúcar refinada. El cuarto, los carbohidratos engordan, así que es mejor no comerlos. Ay, y de verdad la gente se lo cree, la gente de verdad dice, no, pero como tú integras todo eso, si eso engorda, es malo. No es cierto. De todo hay siempre una versión saludable y una versión poco saludable. Pero los carbohidratos en general son la principal fuente de energía para nuestro organismo. Nosotros necesitamos porque aportan glucosa. La glucosa hace que funcionen todos nuestros órganos, nuestro cerebro, que seamos más productivos, que nuestros órganos trabajen sin deficiencia, para no sentirnos cansados, para tener energía. Entonces, cuando no tenemos los carbohidratos, empezamos a causarle deficiencias. Obviamente, nuestro cuerpo evoluciona y empieza a ver de dónde produce más energía, que es lo que hace cuando consumen grasas. Pero los carbohidratos no son malos, son necesarios. Cuando yo hablo de carbohidratos, obviamente no estoy hablando de pasteles, del montón de pan blanco, galletas. No, sí podemos consumir pan, pasta, papas, camote, todo eso, pero también tenemos que respetar las porciones y debemos de saber escoger. Si vas a comer una pasta, que sea una pasta integral de verdad, que de verdad sea integral, que sea arroz integral, que sea papas, que sea camote, que sea elote, pero también debemos de cumplir con una cantidad para que no sea malo. Que un producto como tal, un alimento como tal engorde, eso es imposible. No hay, si tú comes un pan vas a engordar, si tú vas a comer esto vas a engordar, eso es imposible. Incluso hasta con una dona, yo te puedo decir, si te comes eso vas a engordar. No, el engordar va directamente relacionado con la cantidad que tú estás comiendo. Y no solo eso, el poder que tiene y el efecto que tiene tu mente a la hora de lo que te decís, o lo que tenés en frente, es que a mí hasta el agua me engorda. Entonces digo, déle, pues déle. La madre, te vas a sentir. Claro, claro, sí. Entonces, ¿qué te dices? No pelees con la comida, pero infórmate para que puedas saber en qué momento es el más adecuado, las cantidades, según la edad, según la actividad. Porque en el caso de la pasta y estos, a los atletas, cuando van a tener una competencia o algo, pueden comerlo, pero es que lo van a gastar en el consumo. No es para que yo me vaya a poner en el sofá a ver televisión después de que me comí un platote de pasta. Pues entonces, ¿con qué lo combino? En fin, aquí le estamos dando una idea para que usted investigue más. Yo creo que la mejor manera de aprender es cuando lo que escuché, me hace sentido, no me hace sentido. No le hace sentido, déjelo pasar. Le hace sentido, por favor, investigue más. Pero de buena fuente. Sí, porque usted es el único que puede cuidar. Nadie puede hacer por otro que lo que esa persona esté interesada o no en hacer por sí misma, ¿verdad? Así es. Y también como que, ¿cuál es la gana de sentirse castigado? De sentir que de verdad hay alimentos que no, la presión de que no puedes comer lo que tú querrás porque es malo pensando en alimentación saludable. O sea, ya quitando, dejando a un lado todo lo procesado, todo lo que de verdad no es saludable, se puede, se puede incluir. Y el cuerpo lo necesita, claro. El otro. El huevo es malo y sube el colesterol. Ay, ese también es uno que... Sí. Es que le tiraron... Se ha metido... Le tiraron duro. Le tiraron duro. Le tiraron duro desde los 90, ¿verdad? De que el huevo era malísimo. Incluso ahorita, en el año en el que nos encontramos, tú ves personas con una dieta cetogénica, comiendo tocino, crema, pero come las claras de huevo. No incluye el huevo. Entonces tú decís, ¿qué está pasando aquí? Sí, eso no está bien. Es un mito que se metió, pero crecimos con eso, pero no es así. Y el cerebro, el combustible del cerebro humano es el colesterol. Así es. Nosotros producimos colesterol. Nosotros lo necesitamos. Todos los alimentos de origen animal contienen colesterol, ¿verdad? Pero el colesterol que nos hace daño, ¿verdad?, si lo consumimos en altas cantidades, es el que viene de las grasas de origen animal. Por ejemplo, el tocino, la piel del pollo, los cortes de carne con caja, cuando te comes el gordito de todos esos cortes. Entonces, y es que eso, ahí también, Gisela, está la guerra por otro lado de la parte farmacéutica. Antes el índice normal de tu colesterol era 220. Después, 200. Después, 180. No sé si lo van a seguir bajando a 160 o a cuánto, porque la idea es, ah, mire, usted ya tiene 200 su colesterol, necesita tomar este medicamento. Y lo recetan como recetar botonetas. Entonces, ojo con eso también, porque esa industria también da tela para cortar. Entonces, investigue. A nosotros no nos crea, investigue, porque el que se va a cuidar y se tiene que cuidar, el que tiene la responsabilidad de cuidarse a sí mismo, es usted. Entonces, las personas que tienen alto el colesterol, sí pueden consumir huevo entero. Deben de consumirlo, uno, y ahí están también consumiendo una buena proteína, barata, alta en nutrientes. Es que también eso, porque al quitar el huevo, estamos quitando una proteína de alto valor biológico, que es proteína pura. Cuando nosotros quitamos la yema del huevo, te estás comiendo aire, no estás comiendo nutrientes. Cuánto cuesta un huevo, cuánto cuesta una bolsita de snack. Exacto. Lo mismo. Solo que uno es chatarra y el otro es alimento. Es nutriente que le va a hacer mucho beneficio a tu cerebro. Así es. Vamos al otro. Los productos light ayudan a adelgazar. Otra moda. ¿Eso fue qué? ¿Los ochentas? ¿En qué año entró esto? ¿Los noventas? Ay, en los noventas entró todo lo diet y lo light y las gaseosas y todo el mundo loco a consumir. Azúcar de dieta. Sin medida. Y no solo el azúcar de dieta, sino... Lo desgrasado. Todo, ¿verdad? Lo desgrasado. Es lactosado. Como es light, había como una... y existe todavía. Yo todavía he escuchado personas de, bueno, entonces todo light porque es saludable. Lo light no quiere decir que sea saludable o que sea dietético en todo. Para nada. Lo light se refiere a que puede ser bajo en grasa. O sea, bajo o puede ser que sea cero grasa o bajo en azúcar o sin azúcares añadidos. Si es bajo en azúcar puede ser altísimo en grasa porque deben de estabilizar los sabores. Entonces, cuando las personas empiezan a utilizar todos estos productos para adelgazar, a veces lo que pasa es que se sube el peso, se suben los niveles de azúcar en sangre porque todos estos productos son altos en azúcares. Entonces, sí hay que tener cuidado. Cuando uno quiere adelgazar, uno quiere... hay que irse por lo más saludable, por lo más natural. Claro que podemos integrar alimentos procesados, alimentos algunos de decir, ah, bueno, este es cero grasa. Pero lo que dice light, lo que dice diet, así en letras grandes, hay que darle la vuelta a la etiqueta. Y ver qué es lo que pasa. Y si está difícil de pronunciar lo que dice, y ni se lo coma. Sí, ya platicamos de eso, así que... Las frutas se fermentan y son malas al comerlas después de las 5 pm. Ese es otro mito. Pero es que eso también fue otra moda. Sí, después de las 5 no consuman, se fermentan, hacen mal. Nuestro organismo no tiene horario. Nuestro organismo funciona, metaboliza, sin importar la hora. ¿Qué pasa en las combinaciones? Eso también es un mito. También es un mito. Sí, eso de que no debes de que la sandía solita, que los cítricos solitos, eso es un mito. Realmente no hay estudios científicos que respalden que de verdad no se debe de mezclar las frutas. Ok, vamos a hacer un ladito la ciencia. No la estamos despreciando, pero la vamos a hacer un ladito y vamos a tomar por un momento la individualidad. Claro. Si a usted ha probado en su estómago... Recuerda, este episodio llega a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Si a los demás no les pasa eso, qué bien por ellos. Pero si a usted le produce malestar, por favor, no lo goma. Es cuestión de conocerse a sí mismo, ¿verdad? Porque uno no necesita un examen para saber que, por ejemplo, que la piña le duele el estómago cuando se come. No necesitas un examen para saber que sos intolerante ni lo vas a conseguir. Es escucharse a sí mismo. Pero realmente no hay una regla nutricional que diga, esto no se hace. Tú lo haces, yo hago mi cóctel de frutas y me encanta y me siento bien. Claro, respetando una porción. No quiere decir que porque voy a mezclar frutas voy a comer más de la porción que puede ser una taza. Y lo de consumir en la noche, yo no lo recomiendo, pero no porque sea malo para el cuerpo, sino porque nos va a aportar una energía que en la noche ya no la necesitamos y la podemos utilizar en el día. Por el azúcar del día. Exacto, pero sí se puede, por ejemplo, agregar a una ensalada una manzana verde, que es lo mismo que agregar zanahoria. Claro, sabe, Elis. Cuando dijiste ahorita hace un momentito, ¿una taza al día de fruta? No, en una porción de un momento. En un tiempo de comida. Así es, por ejemplo, yo las pongo como en mis libros más fácil, la porción de fruta de mano, por ejemplo, una manzana, un banano de tamaño normal, una pera, una naranja, es una fruta completa. Ahora, una fruta de las que se parten como sandía, como piña, melón, todo eso, es una taza. Tú debes de consumir de dos a tres porciones diarias de fruta, dependiendo de tu actividad física y ejercicio. La ocho. Todos los aceites de origen vegetal son saludables y no afectan el colesterol en la sangre. Sí, un gran vito también, que ha provocado muchísimas enfermedades en personas, porque sí, los mejores aceites que se recomiendan para cocinar son de origen vegetal, pero no todos. Pero el de oliva. Los mejores son los vírgenes, ajá, y vírgenes, no procesados, porque también de esos hay otras versiones. Está el aceite de aguacate, el aceite de oliva y el aceite de uva. Esos son los mejores ahorita como para cocinar diferentes preparaciones. Y al final no sería mejor como cocinar más al vapor, horneado, asado, y si lo vas a comer, en el caso del aceite de oliva, comértelo crudo sobre tu ensalada, por ejemplo. Claro. Sobre tus huevitos duros o tibios. Pero puedes cocinar con él, lo que no puedes hacer es freír. Pero lo que pasa con los otros aceites vegetales es que muchos son, pasan por un proceso de hidrogenación. Cuando son hidrogenados, estos ya se vuelven una grasa trans y al entrar en nuestro organismo, sí elevan los niveles de azúcar, de azúcar, perdón, de colesterol en sangre. Y es lo que pasa con las comidas rápidas. Tienen grasas vegetales, pero se vuelven trans y ya no son saludables. Entonces, ¿qué debemos de buscar en un aceite? Buscar que sea puro. ¿Verdad? Si decidan que, no, pero yo quiero aceite de maíz, ok, hágalo. Pero vean la etiqueta que no tenga más aceites de relleno, otros ingredientes que son malos, porque hay que son poco saludables, ¿verdad? Cuando, por ejemplo. Lo que son es que son más baratos. Hay muchos aceites, por ejemplo, hay personas que les encanta el aceite de soya y tiene de relleno aceite de palma. El aceite de palma es como decir el jarabe de maíz, ¿verdad? Es terrible, es baratísimo, es muy malo para la salud, pero es barato para la industria. Entonces, lo meten de relleno. Entonces, sí hay que tener cuidado. No quiero decir que porque es vegetal. Si no, miremos el caso de la margarina. La margarina que también empezó a usarse muchísimo en la época de los noventas, ¿verdad? Que eran como normal ver en la mesa, la barrita, para sustituir la mantequilla. Mejor la mantequilla, porque este pasa por muchos procesos, pierde todo, sale peor. Está a un punto de cerro de plástico. De cartón, así dicen, sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué estamos sustituyendo algo que nos puede hacer daño a nosotros? ¿Por qué lo estamos haciendo? Hay que tener cuidado. ¿El yogur griego es más saludable que el otro tipo de yogur? No. Esto también fue una moda de hace pocos años que entró el yogur. Porque antes no había yogur griego aquí en Guatemala. No, no había. No había. La verdad es que sí, es muy rico y hay versiones saludables, pero son muy pocas las versiones saludables. Las versiones de yogur griego tienen muchísimo azúcar, muchísimo azúcar, tienen más grasa que un yogur natural. Y hay que tener cuidado porque, por ejemplo, a mí me han ofrecido, no es que yo soy intolerante a la lactosa, ¿verdad? No, pero el yogur griego es saludable, ese no hace mal, ese no tiene nada que haga daño. Y uno se queda así como, no, gracias, ¿verdad? Porque para qué entrar en discusión. No es así. Eso fue una moda y lo meten mucho en la dieta cetogénica. Y muchos van altísimos en azúcar, pero es una cosa increíble. Tendrías que consumir el cero azúcar. Sí. Que lo hay y se ha vivido. Aquí en Guatemala hay una sola marca, una sola marca que lo venden natural. A mí no me gusta porque la verdad es que es muy ácido. Yo prefiero, yo recomiendo el yogur natural, cero grasa y sin azúcares añadidos. Nunca van a encontrar un yogur cero azúcar porque trae azúcar natural, que es la lactosa y los lácteos traen azúcar natural. Que lo que le quitaron fue el colorante y las frutitas que le pueden poner a los otros yogurtes. Exacto, sí. Porque si es dulce. Si su yogur griego está dulce, ya dejó de ser algo alo sano. Ahora sí, ahora venden unas marcas mexicanas que traen los rombitos. Ah, que ahí te advierten. Ahí te das cuenta que dice alto en azúcar, alto en azúcar. Sí, porque en ellos ya es ley. Y aquí hay mucho de eso, entonces uno ya se da cuenta. Sí, ya están cuidando. Es que México sí se disparó a pandemia de obesidad y problemas de salud. Todos los alimentos orgánicos son más saludables. No. O sea, todos son mitos. Todos son mitos. La verdad es que todas esas cosas que se escuchan. El producto orgánico depende de muchas cosas. Por ejemplo, en la vegetación, ¿verdad? Se dice que es orgánico porque no utilizan fertilizantes. Si tú compras un huevo que es orgánico, quiere decir que la gallina que lo produjo comió natural. ¿Verdad? No le dieron un concentrado, no le dieron cosas químicas, no le inyectaron hormonas. Si tú conseguís un aceite de canola orgánico, eso no lo hace más saludable. O sea, puedes comprar, hay muchos cereales orgánicos, pero quiere decir que el trigo no tenía fertilizante. Eso no quiere decir que sea más saludable como tal, que no te vaya a engordar, que sea dietético. No. Es en el sentido que no estás consumiendo más hormonas, más fertilizantes que te pueden causar problemas, pero no necesariamente lo hace el producto final más saludable. Ojo con eso. El cereal de caja con leche es un desayuno nutritivo y balanceado. Otro que viene de un anuncio, ¿verdad? Que se nos metió por todos lados, que te dice que el mejor desayuno para tus hijos o para un adulto es tu cereal con leche y también con un vasito de jugo de naranja. No es así. Cuando vemos realmente el contenido de un cereal, son altamente procesados, tienen muchísimo azúcar y si son integrales, tienen azúcar también, están mezclados con carbohidratos simples. Realmente no es lo mejor. Ahí lo mejor es la avena. Entonces no podemos comparar. Es que ahí le entran al niño. Sí. Y el niño después ya crece con ese hábito y de adulto en lugar de prepararse algo, claro. Y en lugar de prepararse algo, abre una caja, abre una bolsita, le agrega un poco de leche y ahí ya se quitó el hambre. Mira, ahí es una publicidad que ha funcionado muy bien porque tú entras al supermercado y hay un pasillo completo. Solo de eso. Solo de cereales. Los de niños. Y los de adultos. Sí, cierto. Los de adultos no tienen muñequitos, son de colores apagados, pero igual se venden. La verdad es de que una vez a la semana, como un gustito, que el niño coma su cerealito, es hasta sano que lo hagan porque no hay que prohibir nada. Eso es lo que yo promuevo. Pero como adulto que está tratando de cuidar su salud, de mejorar, es mejor ahí sí integrar la avena de mil formas, agregar las frutas y un endulzante saludable. Pero no, no es lo mejor. De hecho, la mayoría de gente que desayuna un cereal, a la hora ya tiene hambre. Se está muriendo del hambre y está buscando cualquier cosa porque no sustenta. Ok. La mejor forma de obtener vitamina C es tomando jugo de naranja. Otro gran mito, ¿verdad? Hay muchísimos alimentos que aportan vitamina C. Muchas frutas, muchos vegetales, por ejemplo, la papaya, la piña, los morrones. Son altísimos. Son altísimos en vitamina C. El brócoli. Tenemos muchísimos alimentos que podemos incluir y es lo mismo. Debemos de agregarlos a lo largo del día para poder tener la vitamina C. Otro mito que tiene es que dice, si tú tomas vitamina C, tienes fortalecido todo el sistema inmunológico. Eso no es cierto. Necesitamos muchísima variedad de minerales y de vitaminas para fortalecer distintos órganos de nuestro cuerpo. No todos fortalecen lo mismo. Entonces, la C lo que hace es que te enfermas menos de enfermedades respiratorias y alergias y esas cosas, pero eso no es solo el sistema inmunológico. Y también, el jugo de naranja, es mejor comerse la naranja completa. Si tú crees como fuente de vitamina C, es mejor la naranja completa porque para hacer un jugo de naranja necesitas el jugo de tres naranjas. Y estás dejando a un lado la fibra, todo lo que te puede aportar y estás tomando únicamente la fructosa que esta naranja te puede ofrecer. Sí, porque uno no se va a comer tres naranjas. No. Pero bien que te tomas rapidito un vasito de jugo que se usó con tres naranjas. Y estás consumiendo el azúcar de estas tres frutas que necesitas a lo largo del día. Y ahí estuvo, ahí ya te pasaste. Ahí ya vas a tener... Un trago a su vaso de jugo de naranja y pare. No, mejor la naranja completa, ¿verdad? Ah, ok. Las fresas también son altísimas en vitamina C, todos los frutos rojos y bajas en azúcar. Así que sí, hay que variarlo y no solo es en la mañana, debe ser a lo largo del día. Los endulciantes artificiales sin calorías se pueden consumir sin medida porque no causan ningún daño. No, 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 no. Música de miedo. Sí. Y, ay, ese es un gran problema y hay muchísimas personas con problemas de hígado graso por excederse con el consumo de estos endulzantes. ¿Verso cargéticos? Así es, porque lo que pasa es que cuando nos excedemos en químicos, estos edulcorantes son 100% químicos, no tienen ningún aporte en calorías, pero tampoco tienen un aporte nutricional. Y tú decís, hasta consumís más porque como no tiene calorías, ay, como que es agua pura y te paras consumiendo hasta 22 sobrecitos al día. O te comes tu hamburguesa, pero con tu vaciosa... Así es. Ah, porque algo estamos restando, algo estamos ahí ahorrándonos en calorías. Es bonito las cosas como uno se lo quiere decir, como se lo venden a uno, pero realmente no es así. Lo que pasa es que el hígado está procesando, pero cuando ya hay demasiada cantidad en químicos, lo metaboliza y lo vuelve grasa. Y esa grasa se va a la parte abdominal, a la parte donde cuesta como que esa grasita, se vuelve celulitis también, no solo es... La celulitis no solo viene del azúcar, ¿verdad? Sino también del exceso de químicos. Y al empezar a comer la comida sin estos endulzantes artificiales, le empiezas a sentir sus verdaderos... Recuperas tu paladar. Es una cosa espantosa porque tenés el sabor a químico en la boca. Y el aftertaste que te deja el azúcar. Horrible. Yo digo, Dios, no. Yo no puedo, yo no puedo. Yo la verdad es que prefiero, si se me antoja, por ejemplo, una gaseosa, prefiero tomármela como tal, que va a ser una muy de vez en cuando, que tomar un edulcorante. En esa siguiente, el gluten es malo. Esa es otra publicidad. Está metida en un montón de cosas también, es cierto, el gluten. Claro que sí, sí, pero no es malo. Eso celíaco es veneno. Claro que sí, pero ser celíaco es una condición con una enfermedad crónica, ¿verdad? La enfermedad celíaca es que tú eres alérgico al gluten. No puedes. Tienes una inflamación, te sientes muy mal y de verdad tienes que tener cuidado hasta con la contaminación cruzada. Pero en sí, el gluten como tal, no es como lo ponen el monstruo de ahorita y hasta lo ponen en alimentos que ni de chiste tienen gluten sin gluten. ¿Por qué? Porque vamos otra vez con la publicidad del mercadeo, que es lo que se está vendiendo, pero en realidad no es malo. El gluten es la proteína del trigo, así como la lactosa es el azúcar de los lácteos. Es en muy pocas cantidades también, hay gente como lo dijimos, es intolerante, pero no quiere decir que es el veneno. Pero el trigo también está transgénico, como el maíz. Así es, por eso hay que tener cuidado, sí, pero no cuando tú consumís otros productos que lo tienen, o sea, por ejemplo, tú puedes consumir, está el pan este Ezequiel, que lo hacen con el trigo sin procesar y todo eso, no quiere decir que sea malo porque tienen los granos germinados y todo, que ahorita con la pandemia pues como que se fueron perdiendo los comercios pequeños que lo estaban haciendo, pero realmente no te puedo decir yo que ese pan es malo porque tiene gluten. Me explico, o sea, realmente es un mito, sí, a muchas personas les hace mal, pero... Otra vez, coma, si su cuerpo le está diciendo... El cuerpo no solo habla, grita. Si a usted le da gases, si a usted le da acidez, si a usted se le inflama, se distiende su estómago después de comer, se tiene que desabrochar el botón. El cuerpo le está diciendo lo que me acabas de dar, por amor de Dios, me hace daño. No me lo des. No se tome un antiácido, no se tome unas enzimas, no se tome... Esa es su licencia para continuar, como dice Haroldo. ¿Por qué? Porque si usted va a dejarse arrastrar por sus placeres, está llevando como un goteo a su cuerpo a estados de salud deplorables. Y después la factura se la va a pasar cara. En el caso de que si estás comiendo trigo y te está haciendo mal, no solo es de dejarlo de comer. Tiene que ir con un especialista a hacerse un examen, porque también si siguen como desgastando su intestino, pueden llegar a otras enfermedades mucho más peligrosas. Claro, si ya tienes el intestino permeable, ni a qué te... Bueno, investiguen, investiguen. El agua con limón ayuda a quemar grasa y a adelgazar más rápido. Ningún alimento ni ninguna bebida por sí sola tiene la capacidad de hacer que uno queme grasa. Eso es un gran mito. No, solo porque me tomé un vaso con agua... Yo no oía que era para adelgazar, sino que era porque te alcaliniza. O sea, que tomar el agua en ayunas está... Porque hasta le agregan cúrcuma, o sea, por elito de cúrcuma... Sí, hay varias versiones. Que te ayudan, que es antiinflamatoria, que es para alcalinizar, o sea, bajarle a la acidez de tu cuerpo. O sea, si estás comiendo saludable, no vas a estar inflamado, acidificado. Entonces... Pero sí hay muchas versiones de agua con limón para bajar de peso o un montón de tees que hay para perder peso. No, ninguna bebida ni ningún alimento tiene ese poder. Tú quieres bajar tu porcentaje de grasa o esas personas que hacen ejercicio y quieren marcar, es una dieta muy estricta. No lo va a ser una bebida. Claro, hay que comer más proteína. Dice, ¿los alimentos saludables y de origen natural se pueden comer sin importar las cantidades? No. Ese también ha sido un problema de sobrepeso en muchísimas personas. Que al comer saludable se dan el permiso de comer las cantidades que sean, agarran la mantequilla de maní, es que es saludable. No. Es muy... Hay diferencia en comerte un tercio de aguacate a un aguacate. A una mano de aguacate. Claro, o sea, estás hablando de 100 calorías a 400, 500 calorías, dependiendo del tamaño del aguacate. Entonces, lo saludable no quiere decir que sea bajo en calorías. Al contrario, hay muchísimos alimentos altos en calorías, pero también son altos en nutrientes, en beneficios para la salud, pero debe de ser con porciones adecuadas. Que son los que al final te sostienen con esa sensación de llenura. Claro. Y tienes menos deseos de comer al poco tiempo. Te dan saciedad. Claro. Entonces, no abuse. Por eso es que los frutos secos es un poquito. Los frutos secos, o sea, es que el snack saludable, pero están con el bote de manías o de almendras. No, es un poquito, es un cuarto de taza lo más. Ok. Dice, no importa la alimentación, lo importante es tomar vitaminas para fortalecer el sistema inmunológico. Imagínate comer lo que tú querrás si estás tomando tu multivitamínico, pero no estás nutrida, esas vitaminas ni se absorben, porque no estás nutrida. Entonces, lo más importante es tener una alimentación balanceada, lo más natural posible, nutritiva y ni necesidad de suplementos hay. Pero si los tienen, es importante que hayan, que estén todos los grupos de alimentos presentes, ¿verdad? Que hayan proteínas, que hayan grasas saludables y carbohidratos, porque muchas vitaminas y minerales necesitan de otros nutrientes para ser absorbidas. Sí, por eso es que antes de empezar con tu régimen de suplementos vitamínicos, desinflámate, desintoxícate, o sea, haz como una limpieza, porque como tú decías, si no, no absorbe, no solo no absorbe esos nutrientes de los multivitamínicos, sino que te da un poco de la comida. Ya cuando llevaste a un deterioro tan grande tus intestinos, es donde como que así como entras y sale. Es un desperdicio, es un desperdicio. Entonces, todo siempre nos va a llevar a lo mismo, una alimentación saludable, que es lo que mucha gente evita, no quiere llegar a eso, pero tarde o temprano llegan, porque ese es el camino realmente que los va a llevar a la salud que quieren. La 18 dice, el café es malo y provoca celulitis. El café que puede producir celulitis es el café así frío con el montón de jarabes y de endulzantes que se le mete que puede llegar a tener hasta 800 calorías, un vasito de café frío que lo que menos tiene es café. Eso fue la crema batida. Eso sí puede producir. Pero un café, una taza de café negro, tiene dos calorías y tiene beneficios. Tiene cafeína, nos ayuda, nos ayuda como a estar concentrado. Obviamente hay que tener cuidado, pero no nos va a provocar celulitis en ningún momento. Si le agregamos azúcar refinado, sí, probablemente. Y si te tomas 10 tazas, pues también. Pero realmente tú puedes disfrutar de tu taza de café sin ninguna culpa. ¿Qué produce celulitis? Las grasas saturadas, los azúcares refinados, la pastelería refinada, todo eso en exceso y no tomar agua. El consumo de agua pura ayuda muchísimo a disminuir la celulitis. ¿Quiénes tienen celulitis? Las mujeres. Naturalmente, porque estamos diseñadas para retener la grasa, ¿verdad? Para poder ser mamás, es normal. Y aunque hagas mucho ejercicio, siempre en alguna partecita de tu pierna, si te apachas vas a tener un poquito. Es natural. Si los bebés tienen mis gorras. Claro, es normal. Lo que pasa es que también las influencias de los medios te hacen ver que no es así, ¿verdad? El Photoshop y todos los filtros, porque realmente es totalmente natural. Claro, de cantidades a cantidades. Un poco es natural. Tienes demasiado y se te ve así. Tienes exceso, sobrepeso, obesidad, problemas de azúcar en sangre, todo eso viene ahí. Pero una taza de café, no. Ok, los alimentos congelados pierden sus nutrientes. No es cierto. Podemos congelar pollo, carne, verduras, vegetales y no pasa nada. Aparte es cuando son enlatados, ¿verdad? Que ya pasan por un proceso, pero tú puedes congelar y no pasa nada. Eso sí es un mito que obviamente, pues sí, no es lo mismo sacar tu brócoli fresco que sacarlo de la apariencia es distinta. Pero no pierde sus nutrientes. Tiene que ver ahí también la técnica de descongelamiento, porque si tú no lo sabes hacer, como que se marchitada, casi como viejito se ve. Todo lo que para descongelar dicen, la forma correcta de descongelar es pasar del freezer, o sea, del congelador a la parte que solo refrigera, no del congelador a la temperatura ambiente. Así es. Y por ejemplo, con las frutas. Y aplica carnes, frutas y todo. Yo con las frutas, si las congelo, es para utilizarlas congeladas. Si congelo un banano, unas fresas, para un smoothie, para un batido, para ese tipo de cosas, queda muy bien. Si las quieres frescas, no las congeles, porque sí pierden textura, pero no nutrientes. Sí, sí, ahí ya se tienen que ir a la licuadora. Eliminar cualquier tipo de carne en la dieta es lo mejor para estar saludable. Lo opuesto, ¿verdad? Claro, no es cierto. Las proteínas forman parte de los tres macronutrientes principales que necesita nuestro organismo para estar saludables. Las proteínas son muy importantes para toda nuestra función muscular, regenerar tejidos. También para el cerebro necesitamos la proteína de origen animal para ser inteligentes, para tener concentración, para tener buena memoria, para funcionar correctamente. Y las proteínas forman parte importantísima de no pasar hambre y de estar nutridos también. Cuando una persona tiene hambre mucho tiempo, hay que ir a ver, porque muchas personas caen en que no comen la cantidad de proteínas. Entonces, hay pollo y parten un pedacito, pero se sirven así de pasta. Un pedacito de carne o no como ni huevo. Entonces, sí hay que tener cuidado. No van a ser más saludables al no comer carne. Al contrario, a veces al no comer ningún tipo de producto de origen animal, se aumentan los procesados. Los procesados para no comer eso, los carbohidratos, y entonces ahí estamos dañando más nuestra salud y probablemente nuestro peso. Sí, yo creo que si tu punto de no comer carne animal, de origen animal, es por la crueldad animal, investiga también sobre todo lo que tiene que ver con los cultivos de las frutas, verduras, y todo lo que sucede en la cadena alimenticia. Yo creo que hay que tener en una balanza. Por naturaleza, nosotros comemos carne. Si tú te pones a investigar sobre lo que el ganado hace al planeta, es tremendo. El veganismo también tiene un impacto ambiental negativo. También. Que también hay que tener cuidado. Por eso te digo, investiga. Investiga porque si estás con tu estandarte de porque tú sos pro esto y pro aquello. Pero te estás dañando a ti también. Bien, claro. Pero estás, bueno, es que el daño que le estamos haciendo al planeta llora sangre. Hay que tener cuidado. Y eso mismo es lo que se está haciendo la especie humana a sí misma. Y porque ya nos lo hacemos a nosotros. Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Está bien, pero hay una forma saludable de hacerlo. Balanceado, sin tanto alimento procesado. Y pues integrando todos los demás grupos de alimentos para que esto sea de beneficio a su salud. Cerramos entonces recordándoles que todo aquello que se convirtió en un mito. O sea, que está peleando con la verdad, con la realidad. Es algo que llegó muchas veces a nuestra vida por una tendencia, por una moda, que pierde en vigencia. Porque se está como actualizando la información constantemente. Y investigue. Porque no es lo mismo que a usted le digan, que a usted le cuenten. Porque pueda que le mienten. Hay que saber qué es lo que está sucediendo afuera. Pero más allá de afuera es adentro de usted. Aprenda a cuidarse. Lea libros. Investigue. Visite al médico. Guíese por un especialista. Si usted tiene ya algunas afecciones de salud. Si por la edad, ya sea que porque está chiquitito y está creciendo y sus huesos se van a fortalecer y el ejercicio y todo. O si ya es un anciano que ya no se mueve mayor cosa, sino que está postrado en cama. O sea, todo eso, mientras más informado esté usted, en cuanto a mitos y realidades de la alimentación, mejor acompañamiento le da a estas personas en su calidad de vida. Creo yo que aprender es algo que a mí me apasiona. Gracias, Gisela. Gisela, lo que yo quiero con esto es inspirarlos a ustedes a seguir buscando información, a seguirse preparando. Porque vida es esta. Y disfrutarla. A eso venimos. Yo creo que venimos a experimentar la vida y a experimentarla con amor. Y tener una buena relación con la comida nos hace ver todo esto de mitos y realidades como algo que ni voy a contradecir, ni voy a favorecer. Sencillamente me voy a conectar conmigo y voy a hacer todo aquello que es lo mejor para mí. Así es. Buscar qué beneficio estoy obteniendo yo de esto es la mejor forma. Así es. ¿Dónde pueden contactarte si te quieren escribir, si quieren adquirir tus libros, Gisela? Claro que sí. Me pueden contactar en Instagram como Soy Feliz y Saludable y en Facebook como Feliz y Saludable. Y mi página web SoyFelizYSaludable.com. Ahí encuentran publicaciones diariamente y se pueden ordenar los libros también por inbox. Y pues ahí pueden resolver sus dudas también si quedan dudas de algún tema y todo. Escriben y tú les contestas. Así es. Ok, pues gracias y qué alegre tenerte nuevamente por acá. Gracias, para mí es un gusto siempre. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres, tienda en línea y material exclusivo para quienes se suscriban. Encuéntranos en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy. Carolina es la mujer, la mujer, la mujer de hoy.